Días de lluvia Y en este caso vinculados con algo a lo que absolutamente nadie podemos escapar Que son estas transformaciones que tiene nuestro planeta, en este caso nuestra región Y que además ya se acerca, bueno ya estamos entrando en toda esta temporada que tiene que ver con huracanes, con tormentas tropicales Platícanos de la sección por favor Norma y también coméntanos de lo que nos viene a platicar la doctora Castro Sí, cómo no, bueno fue un texto de la doctora Beata Kuchenska la que me dio la pauta para platicar con el director de noticias, Juan Jacinto Silva Sobre esta nueva sección, fue un texto muy agradable sobre nubes de tormenta, cómo se forman los rayos Que para mí son un fenómeno fascinante, el ver cómo es la descarga eléctrica y cómo suena después Y saber cómo se forman, me encantó la idea, se lo propuse al director Y entonces decidimos hacer esta sección que me va a involucrar el fenómeno del niño, huracanes Por qué hay incendios y sequías también provocados por estos fenómenos naturales Y la doctora que es la directora del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM Nos viene a platicar lo que hacen sus investigadores porque de hecho estoy entrevistando a especialistas de ese centro Que es la base de la investigación para poder hacer esta nueva sección Doctora si nos puede platicar Bueno pues muy buenas noches, gracias por esta invitación Y bueno fundamentalmente el Centro de Ciencias de la Atmósfera se dedica a dos áreas fuertes Una es todos los fenómenos que se dan en la atmósfera de la Tierra Y también por otro lado una parte fundamental que es el problema del ambiente En particular cosas de este mercurio en el ambiente Algunas situaciones de algunos aspectos genotóxicos Que produce el hecho de que uno respire cierto aire contaminado, etc. Pero en el área que ustedes para esto parece que hicieron el programa En el área de la parte atmosférica Bueno los investigadores que tenemos Hay investigadores que se dedican mucho a la interacción de océano, atmósfera Los fenómenos que se dan por esa interacción entre estas dos grandes capas de la Tierra La misma superficie de la Tierra con el océano y con la atmósfera Entonces de ahí también hay otra sección importante sobre el cambio climático Que está muy en boga Que hay algunos mitos de que el cambio climático Ahora todo, se lo checamos al cambio climático Y no tiene que ser de esa manera Sino que hay los fenómenos atmosféricos Tienen su lógica, su estudio, su comportamiento Y hay algunos fenómenos que sí se relacionan directamente con el cambio climático Eso es en general También hay otra área sobre modelación Importante para hacer pronósticos del clima Pronósticos del tiempo A determinado tiempo hacia futuro O sea, no el pronóstico del tiempo como lo escuchamos en el noticiero No, no Digamos, estudios a más largo plazo A más largo plazo Pero también puede haber, si hay pronósticos a corto plazo Como pueden ser de 24, 48 horas O ya con modelos más robustos De pronósticos a más días Hasta 5, 6 días Que tienen una manera En la página del centro Se pueden ver este tipo de modelación De pronósticos, de meteorológicos Ok, y algo muy interesante Porque yo le decía, Norma Son fenómenos que nos maravillan Y que a pesar de eso Los consideramos muy cotidianos Llueve, entonces vemos el relámpago Y ahí está Pero muy pocas veces nos detenemos a explicar Y siguen sorprendiendo científicos Porque se han encontrado elfos, sprits Sí, ya hablaremos de eso Pero antes, ¿qué te parece? ¿Qué les parece? Si vemos la primera entrega De este segmento Que como se lo hagan Muchísimas gracias Y vamos a verlo Sí, a ver Con el cabello en llamas Roy Cleave, el azul Iván Guardabosques Del Parque Nacional Shenandoah De Virginia, Estados Unidos Arrastra se acercó a su camioneta Para echarse el cubo de agua Que ahí tenía Era la quinta vez Que un rayo lo alcanzaba Y no sería la última Tres años más tarde De nuevo fue alcanzado Por otro relámpago Y un año después Por uno más Su cuerpo resistió Las siete vestidas eléctricas Pero no sobrevivió A la sentimental Se suicidó Por una decepción amorosa A los 71 años ¿Cómo fue que sobrevivió A la caída de siete rayos? Si cada uno despide Miles de volts? Es una descarga Muy grande Pero es muy, muy rápida Entonces La descarga Pasa a través del cuerpo humano En una fracción de segundo Entonces muchas personas Sobreviven Incluso hay ciertos estudios Que dicen que El 90% de personas Puede sobrevivir Si se los atiende La probabilidad de ser fulminado Por un rayo Es de una entre 10.000 Según la Organización Mundial De la Salud México es el país Con mayor número De decesos Por estos fenómenos naturales Con un registro De 223 anuales Esto es un llamado De atención Ya que de mayo a agosto Las tormentas eléctricas Van a manifestarse Continuamente En nuestro país ¿Cómo se originan? En esta época de calor Se forman las denominadas Parcelas de aire Invisibles a nuestros ojos Que llevan la humedad Desde la tierra Hacia las partes altas De la atmósfera Pues estas parcelas Se desprenden de la tierra Y podemos imaginarlos Como globos de aire Dentro del aire Cuando estas parcelas Alcanzan cierto nivel Que llamamos nivel De condensación El vapor de agua Empieza a condensarse Y empiezan a formarse Las nubes de tormenta Antes de originarse Los relámpagos Es necesario Que se forme Un campo eléctrico Que se genere Por la interacción Entre las partículas Presentes en esas nubes Las piedras de granizo Cristalitos de hielo Y gotas de agua Normalmente el granizo Lleva carga negativa Y los cristalitos de hielo Llevan carga positiva Entonces el granizo Que es más pesado Se acumula En la parte más baja De la nube Y los cristalitos de hielo Que son más chiquitos Y más ligeros Son llevados Por los vientos ascendentes Dentro de la nube Hacia las partes más altas El granizo Con carga negativa Que se acumuló Cerca de la base De la nube Atrae carga positiva En la superficie De la tierra Entonces se empieza A formar también Campo eléctrico Entre la nube Y la tierra En ese campo eléctrico Se forman los canales De plasma En donde los electrones Y los protones Están separados Y es por donde Fluirá la descarga Muy pocas veces Se trata de una sola descarga Normalmente son Cinco, seis, siete descargas Pero nuestros ojos No lo perciben Como varias descargas Lo perciben como Una sola descarga Y nuestro cerebro Lo interpreta Que la descarga Empieza en la nube Y alcanza la tierra Pero en realidad En la mayoría De las descargas Es al revés La descarga Viaja desde la tierra Hasta la nube La investigadora Da ciertas recomendaciones Para evitar ser fulminado Lo primero que hay que hacer Es buscar un refugio En una casa En un coche Con ventanas cerradas Hay que desconectar Todos los aparatos eléctricos Y hay que evitar El contacto con agua Tampoco se deben usar Los teléfonos alámbricos Los relámpagos Son un espectáculo Audiovisual natural Maravilloso Disfrutemos los protegidos ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Bueno Vamos a sacar varias conclusiones De aquí Entre otras Que es más fácil Sobrevivir a una descarga De un rayo Que a una decepción amorosa Bueno Ya le tenemos Unas sospechas Al respecto Pero bueno He aquí Una explicación Sobre cómo se generan Estos fenómenos Que nos fascinan Pero ante los cuales Hay que tener Reservas Y también ahorita Escuchamos las recomendaciones Si de hecho Te tiras al piso Es más probable Que te alcance un rayo Porque tienes más Estás haciendo más tierra Entonces es más factible Que te pegue un rayo Pero a ver Doctora Nos iba a platicar algo También al respecto De esto que estábamos viendo Bueno Sobre nubes y rayos Pues la especialista Es la doctora Beata Y también está La doctora Graciela Raga Este Que trabajan En un grupo juntas Este Y la doctora Raga Más es en nubes Y en particular Digamos Mi área de especialidad Está en la parte De contaminación De la atmósfera Que sí tiene que ver Sí contribuye En la formación De las nubes Yo de rayos Y centellas Pues es este No sé Gran cosa Pero Lo que nosotros Sí estudiamos Es Las partículas Que se producen Por contaminación Atmosférica ¿Y cómo es ese vínculo? Este Ahora Entonces Una vez que salen Como partículas primarias De los Escapes De los gases Entran a la atmósfera También Se le pegan Algunas especies Pero en cuanto Llegan a cierta Altura de la atmósfera Y dependiendo De la cantidad De agua Que hay De vapor de agua Como decía La doctora Beata Este Pueden formar Núcleos de condensación Para empezar A formar las nubes Entonces Muchas ocasiones En lugares Como la ciudad de México Que no tenía Que antes No había contaminación La cantidad de nubes Pues eran las normales En los ciclos En los ciclos Que se dan Pero actualmente Con la presencia De estas partículas Pueden formar Los núcleos De condensación Si hay disponibilidad De agua Se forman nubes Donde normalmente No había nubes Entonces Por ejemplo A veces Ya ahora La sierra Que está Al poniente De la ciudad De México Este A veces Hay unas nubes Inmensas Grandes Con mucha Potencial De lluvia Entonces Puede haber De repente Una lluvia Torrencial Pero también Aparte Del ciclo normal De cómo se forman Las nubes La contribución De estas partículas Para condensar Y formar nubes Pues aumenta Y entonces Por eso De repente Hay unas lluvias Muy fuertes Entonces Lo de rayos Y centellas Pues la doctora Acaba de explicarlo Muy bien Y en cuanto A los mitos Porque también Nos platicaba Estelma De unos mitos Que hay A propósito De la contaminación Y el cambio climático ¿Cuáles son Los más representativos? En particular La contaminación De la atmósfera Lo que eventualmente Aparte De que se producen Varios especies Químicas En la atmósfera Una parte importante Es la producción De gases De efecto invernadero Que sería El dióxido de carbono El dióxido de carbono Es un gas de efecto invernadero Que lo que hace Es no permite Que salga La radiación Hacia afuera De la atmósfera Y se queda atrapada Entonces Calienta Calienta Una parte de la atmósfera Y una parte de la tierra Entonces Ese calentamiento Ese aumento de temperatura Si conlleva A Que los efectos Meteorológicos Algunos de ellos Que tienen que ver Directamente Con la temperatura Se acrecenten En este caso Por ejemplo Lo que se comenta Es que El aumento De la temperatura Lo que está haciendo Es que los huracanes Son mucho más grandes Mucho más fuertes Que le llaman Tensidad 1, 2, 3, 4, 5 Entonces La frecuencia De huracanes De magnitud 5 Ha ido a un aumento Entonces Ahí hay un estudio De que están tratando De relacionarlo De que es por efecto Del cambio En el clima Por ejemplo Ese tipo Se dan cuenta Empezó desde Una contaminación Emitida Desde el punto De factores Antropogénicos Hacia la atmósfera Y esa contaminación Viaja Y eventualmente Se transforma Y tienes Gases de efecto Invernadero Como el CO2 Por ejemplo Y que también Tiene que ver Yo no sé Si sea verdad Que también Tiene influencia En que El fenómeno Del niño Caliente mucho más Las aguas del Pacífico Pero el fenómeno Del niño Es un fenómeno Que tampoco se pronostica Tiene cierta recurrencia En este Algunos años Pueden pasar 4, 5, 6 años Pero no es Una cosa Que se da En forma cíclica Sino Eventualmente aparece Entonces eso es Un calentamiento De la zona Del Pacífico Se va formando Allí Se calienta Parte de lo que es La superficie Del océano Y eso es Como es un evento A nivel Muy extenso Muy grande En el océano Pues esa interacción Si va a tener que ver Con el Con la atmósfera Y afecta Algunos De los Fenómenos Que se dan En la atmósfera Como también Afecta Ya en En términos Del océano Este Como pasa A una corriente Más caliente Hacia Las costas Del Perú Etcétera Que hay unas Grandes pesquerías Esa parte Se calienta Y hay pescaditos Que no Peces Porque pescaditos Son peces Que no sobreviven A ese calentamiento Entonces Hay una mitigación Importante De las pesquerías Igual Esa corriente Puede afectar Costas De México Pues aquí Preparando el paraguas Comenzaron los días De lluvia Muchas felicidades Muchas gracias Y vamos a seguir Platicando Seguramente La seguiremos buscando Porque hay que hablar También de los países Insulares Que es tema Del Día Mundial Del Medio Ambiente Muchas gracias Y si les parece bien Vamos a una pausa Y al regresar Conoceremos algunas propuestas De la nueva generación De fotógrafos alemanes Muchas gracias De la nueva generación